Son las letras del corrido que componen mi canción Al amigo que le canto es Roberto Salmerón Un amigo muy sincero honrado y trabajador 74 fue el año y el mes 11 de mayo fecha de su nacimiento de Roberto Salmerón un amigo muy sincero le dedico mi canción desde mucho tiempo atrás así Dios lo decidió y así buscar su trabajo para su vida mejor y así empezar adelante su familia Salmerón Dieciséis años tenía cuando Acaculco llegó para empezar su trabajo su destino comenzó y así empezó a hacer dinero para su vida mejor de sus tiempos han salido años nuevos han llegado y Roberto Salmerón que muy bien se la ha pasado con todita su familia a la cima a la cima han llegado y sus corridos le han tocado y sus corridos le han tocado y sus corridos le han tocado los hechos le han tocado ya me voy a despedir ya me voy a despedir Para que sigan tomando